Me da tanto gusto que hayas vuelto Memoria de ganas por contarte lo que siento A primera vista no te entiendo No te ves como cuando te fuiste ilusionada Y me dijiste no te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes a destrozar Te veo y no lo creo Y aún me falta lo que tengo que decir Muchas gracias por haberme abandonado Escogiste el mejor momento para hacerme a un lado Porque fue en cuestión de horas Que se puso frente a mí La mujer que tiene todo para hacerme tan feliz Muchas gracias por haberme abandonado No la hubiera conocido Si tú te hubieras quedado Gracias por lo haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro que quedabas Me da tantos gustos tu llegada Memoria de las ganas por mirarte Destrozada Me da tantos gustos tu regreso No tienes idea La alegría que ahora siento De verte inconsolable Estoy picando Solo me recuerda Que el momento en que te fuiste Y me dijiste no te quiero Necesito algo nuevo Te marchaste con una sonrisa enorme Y ahora vienes destrozada Te veo y no lo creo Lo que siento te lo vuelvo a repetir Muchas gracias por haberme abandonado No la hubiera conocido Si tú te hubieras quedado Gracias por lo haber oído De la forma en que rogaba Si me hubieras escuchado Te aseguro que quedabas Me da tantos gustos tu llegada Me da tantos gustos tu llegada